¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los hermanos Salinas le fueron todo su resto Fijaron trescientas yardas para poner el cabresto Cuando estaban en las puertas las cuatro treinta serían Y a cazar a las apuestas los caballos se venían Parecía que volaba de lo veloz que corría Iba adelante el comando con cabeza lo llevaba Pero al llegar a la meta el careto lo alcanzaba Tardaron más de una hora para saber quién ganaba El que compuso el torrito No sabe rima ni beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!